Mi alma gritaré con alegría al Dios vivo. Qué alegría para los que pueden vivir en tu casa, cantando siempre tus alabanzas. Hoy en esta noche hemos venido, uno de los propósitos principales es gozarnos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y recibir de la Palabra de Dios la administración. Así que hoy en esta noche vamos a hacer lo que dice el Santo, vamos a alabarle, vamos a gozarnos, cantando con alegría, cantando siempre alabanzas. Porque ese es el anhelo de cada uno de nosotros, ¿verdad? Alabar al Rey de Reyes y señores y señores, cierren sus ojos y vamos a darle gracias al Señor hoy en esta noche. Padre Santo, te damos gracias hoy en esta noche. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar y le das la gloria al Señor? Dale gracias. Su Palabra dice entrar por sus puertas con acción de gracias. Es lo principal, lo que hemos venido a reconocer que Él es el Rey, a reconocer que Él es nuestro Señor. Queremos ser agradecidos contigo, Señor. Por eso en esta noche, Señor, comenzamos con gratitud, comenzamos reconociendo que Tú eres el Señor, reconociendo que Tú eres el Dios. Oh, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Que Tu presencia, Señor, hoy nos fortalezca. Que Tu presencia, Señor, hoy nos levante, Señor. Que Tu presencia, Señor, hoy nos llene de gozo, Señor. Hemos venido a cantarte con alegría, Señor. Hemos venido a gozarnos en Tu presencia, Señor. Padre Santo, así como dice el salmista, Señor, desfallece nuestra alma por estar en Tu presencia. Desfallece nuestros corazones por estar en Tu presencia. La razón principal, Señor, eres Tú. La razón principal, Señor, es darte la gloria solo a Ti, Señor. Oh, levantamos nuestras manos a Ti, Señor, porque Tú eres el Rey, porque Tú eres el Señor. Tú eres el motivo de nuestra adoración. Tú eres el motivo de nuestra reunión, Señor. Si estamos aquí, Señor, es para agradarte a Ti. Si estamos aquí, Señor, es para reconocer Tu grandeza, Padre Santo. Por eso en esta noche, Señor, levantamos nuestras manos. Oh, damos gloria a Tu santo nombre, Señor. Damos gloria a Tu santo nombre, Jesús. Vamos a darle gloria al Señor. Oh, dale gracias. Dale gloria al Rey de Redes y Señor de señores. Oh, como el cielo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por Ti, oh Dios, nuestra alma. Aquí hay corazones hambrientos. Aquí hay corazones serientos, Señor, de Tu presencia, Señor. Padre Santo, estamos listos para recibir de Ti. Estamos listos, Señor, para ser fortalecidos por Tu presencia, Señor. Oh, gracias, Señor. Nos ponemos en Tus manos en esta noche, Señor. Nos ponemos en Tus manos para dar inicio, Señor, a este congreso, Señor, donde seremos desafiados, donde seremos edificados, Señor, donde nos gozaremos en Tu presencia, donde nos gozaremos, Señor, en la relación con cada uno de nuestros hermanos, en esta coinonía hermosa, Señor. Por eso Tu palabra dice, Señor, qué bueno que los hermanos se junten en armonía, porque ahí envía bendiciones, Señor, y vida eterna, Señor. Aquí, Señor, en este lugar envía, Señor, bendición, Señor. Oh, gloria a Tu santo nombre, Padre Santo. Ven, Señor, con Tu presencia en este lugar y recibe toda gloria y recibe toda honra. Padre Santo, estas alabanzas son para Ti, Señor. Usa cada expositor de Tu palabra, Señor, que sean canales de bendición el día de hoy, Señor, en el nombre de Tu Hijo amado, Jesucristo. Aquellos que vienen en camino, Señor, guárdalos mientras nosotros nos gozamos en Tu presencia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria y honor por siempre. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. ¿Están listos para alabar el Señor? Este lugar, nos sentimos honrados de poder estar al frente de tantos pastores, pero ahorita, pensando en el tiempo de oración, qué honrados estamos, hermanos, que el Señor nos está viendo. Y Él mira al corazón y más honra para nosotros, más honra para mí estar delante de Su presencia. Porque Él conoce cada corazón, hermano, no importa quién seas, si es pastor, líder, el Señor conoce nuestros corazones y en ese tiempo de alabanza le animo que le dé toda su alabanza a nuestro Dios. Amén. Aleluya. Amén. 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 Aleluya, siervos del Señor No es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor No es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor No es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre El Señor, incenso es sobre las naciones Sobre los cielos tu gloria harás que Y el nombre del Señor Que se sienta bien las alturas Es tu vida y la de mi acero Y en la tierra Aleluya, siervos del Señor No es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor No es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Y en su nombre, bendito sea ahora y siempre Y en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Nuestro Dios levanta del volcón al poder Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Nadie es comparable a nuestro Dios Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Alaba en su nombre, bendito sea ahora y siempre Aleluya, siervos del Señor Amén